Este sábado el Club de Rayola Los Nogales celebró 82 años de existencia. A estos lugares llegaron el alcalde de Talcahuano, Gastón Saber Echandilla, el concejal Leogán Portus, el presidente de la Asociación de Rayola Talcahuano, representantes de autoridades locales, socios y amantes de la rayuela. Todo comenzó con el tradicional brindis de honor, el que conmemora un año más de vida de este club deportivo. Luego de darse las copas, el presidente de la institución dio un mensaje a sus socios por este nuevo aniversario, destacando la entrega de estos ante este deporte y la comprensión de sus familias tras largas jornadas de juego. Esto tiene motivos trascendentes, un año más de vida de este club, los Nogales Talcahuano, cumpliendo 82 años de vida lo que es en el puerto de Talcahuano. Vida de actividad ininterrumpida a través de socios que tenemos acá presentes hoy día, socios fundadores, ya con trayectorias de más de 60 años, lo que es el deporte de la rayuela. Tiene dos motivos, uno son los 82 años y la otra es la celebración de nuestro triunfo de haber sido campeón regional el año ahora 2014, recién efectuado en la comuna de Hualpen, lo cual el club Nogales salió campeón regional. Felicito a Nogales, su buena organización y su buena disposición para hacer este tipo de cosas que nos conllevan una mayor amistad y alegría y más familiar el tema de la rayuela para todos. Pero no solo el presidente cautivó las miradas de los socios que acudieron hasta calle Cerrado en Talcahuano, sino que también lo hizo el alcalde de la comuna Puerto, quien destacó el gran avance de este club deportivo en materia de infraestructura. Bueno, este es uno de los clubes emblemáticos de la rayuela de Talcahuano, 82 años de vida de los Nogales, un club que ha construido una historia en el deporte más popular de Chile que es la rayuela, así que han avanzado enormemente en el mejoramiento de la infraestructura, de todo lo que es la calidad de estas, para seguir renovándose y en el tiempo seguir prestando un mejor servicio a sus socios y a todo el deporte de la rayuela. Cada destacar que el club de rayuela de los Nogales este año se adjudicó un nuevo servicio de coctelería gracias a la subvención municipal, la que ayudó a estos socios a comprar bajillería, cuchillería y vasos para sus próximos eventos sociales. También en la ocasión pudieron exhibir la gran cupa que los cataloga como campeones regionales de esta especialidad. Finalmente les deseamos un exitoso año de vida para quienes son parte de este club y esperamos que cumplan todas las metas propuestas para este 2015. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!